¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nuevamente me encuentro en la ciudad de Cusco Y es porque el gobierno ha dejado una semana de vacaciones Y la he aprovechado para visitar a un familiar que justamente vive acá en Cusco Y ya que estamos acá, vamos a visitar distintos lugares turísticos de Cusco Y gastando tan solo un sol Así que vamos Y además mi hermana me va a acompañar en esta nueva ocasión Ya así que vamos Nos encontramos en el templo de Coricancha Y su nombre proviene del Quechua Ya que son dos uniones de dos palabras de Quechua El primero es Cori Cori es oro Cancha es barque o templo Y en español se diría templo de oro Se le denomina así porque hace muchos años Adentro del templo existían figuras de animales y plantas cerámicas E incluso figuras humanas bañadas en oro Pero claro que en estos momentos no están Ya que los españoles al llegar al Perú obviamente se lo llevaron Y desde aquí inicia nuestra aventura Lo primero es ir hacia una esquina Caminar una cuadra e ir al paradero de buses Y subirnos en un carro que diga Cristo Blanco Y además el pasaje está a tan solo un sol Así que vamos hacia allá Bueno ya hemos bajado de la línea del Cristo Blanco Y nos encontramos en este sitio Y el primer lugar donde vamos a visitar es en esa dirección Hacia el Cristo Blanco El mirador del Cristo Blanco se ubica en la montaña Llamada Pucamoco Que en español quiere decir Cerro Rojo Cuenta la historia que durante el Imperio de los Incas Trajeron tierras que hoy son los países de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile Y lo depositaron en la montaña que hoy se conoce como Pucamoco El mirador del Cristo Blanco fue realizado por el artista cusqueño Francisco Olaza Allende Colocándose la primera piedra un 24 de junio del año 1944 Desde aquí podrás apreciar toda la ciudad de Cusco Bueno bajando del Cristo Blanco Vamos a ir al bosque de Keño Por este acceso que se puede ver desde acá Así que vamos Ahora les vengo a contar una característica de este bosque de Keño Vamos a reconocer a un árbol de Keño Lo primero que debemos notar es que el tronco tiene un tono un poco rojizo Y además que tiene un aspecto caposo Ya que se ve como la cebolla Se pela como la cebolla Esta es la característica principal del árbol de la Keño Bueno ya hemos salido del bosque de Keño Y ahora mismo estamos bajando por este sendero que se puede ver Está perfectamente señalizado Y vamos a rodear el complejo arqueológico de Sacsayhuaman Bueno ya hemos bajado del Cristo Blanco Y acá podemos apreciar algunas construcciones del centro arqueológico de Sacsayhuaman Bueno la bajada es bien bonita Y además disfrutaremos de este bello paisaje Bueno después de haber bajado por este sendero bien señalizado Ahora vamos a ir camino de la pista hacia abajo Para seguir nuestro recorrido hacia los tranvías Para llegar a los tranvías debes de bajar la pista A la mano derecha está el acceso a los tranvías Hemos accedido a la zona de tranvías Y ahora mismo vamos a explorar Y ahora mismo vamos a explorarlo Geranio de limón David Zamanes Acá dentro de las ventanas del tranvía se pueden ver distintas fotografías de distintos personajes En el año de 1908 Servicios de turismo Bueno después de haber visitado los tranvías vamos a seguir en la pista hacia el mirador de la plaza San Cristóbal Así que vamos hacia allá Bueno nos despedimos de la plaza San Cristóbal para ir a la famosa calle de los siete borreguitos Que es por allá Así que vamos allá Así que vamos allá Justo en esta esquina nos debemos de dirigir hacia allá donde es la calle de siete borreguitos Si no, vamos a observar las ruedas ¡Vamos allá de estos ratos! ¡velasten nos meto! Bueno ya nos encontramos en la calle Siete Borreguitos y como podemos apreciar hay distintas flores Pero en su mayoría estoy reconociendo que hay geranios, desde colores de rosa, blanco, rojo, fucsia, morado, de todo La calle Siete Borreguitos antes era una calle oscura y sin vida Hoy en día es una de las calles más visitadas porque la han adornado con colores y muchas flores Además es paso obligatorio para visitar el acueducto Zapantiana Bueno después de haber bajado de la calle Siete Borreguitos nos encontramos con este acueducto Zapantiana Que es acceder por este lado El acueducto Zapantiana es una arquitectura hidráulico colonial Levantada sobre el río Pujru cuya construcción fue impulsada por la orden jesuita y el cabildo de Cusco Entre los siglos XVII y XVIII Bueno nos encontramos en el acueducto Zapantiana Y se ve muy hermoso desde el día Pero lamentablemente se me ha hecho un poco tarde y ya estamos de noche Pero aún lleva un enorme belleza Después de haber visitado el acueducto de Zapantiana Nos vamos a dirigir a la plaza de armas Y vamos a ir por esta calle a la mano izquierda A ver que encontramos por estos lugares Estamos en el barrio de San Blas Este barrio antes se llamaba Tokocachi Nombre que en quechua significa cueva de sal Con la llegada de los españoles el barrio cambió de nombre Y pasó a llamarse el barrio de San Blas En honor a un obispo llamado San Blas Del siglo III Que se dedicaba a curar a personas y animales Bueno solo bajando nos vamos a encontrar con esta calle Siete Culebras Así que vamos hasta allá Ahora a la mano izquierda está la calle Palacio Bueno ya hemos bajado por la calle Siete Culebras Siete Culebritas y estamos bajando por la calle Palacio Para después entrar por esta calle Donde nos vamos a encontrar con la roca de Doce Ángulos Y también me he encontrado con algunos familiares Pero ya vamos allá Bueno en estos momentos vamos a entrar a una tienda de artesanía En esta tienda de artesanía te visten con trajes típicos del Cusco Y puedes sacarte fotos en la calle Hatun Rumiyu Si pasas por estos lugares no dudes en visitar las bonitas tiendas de artesanía Bueno nos encontramos en una tienda de artesanía Y en estos momentos la señorita nos va a explicar un poco más a fondo del tema Bueno chicos hola buenas tardes Esta es la calle de Hatun Rumiyu Aquí está la piedra de Doce Ángulos Bueno como podemos ver Bueno no podemos pero sí De ahí para abajo es la construcción de los incas Y de ahí para arriba es la habitación de los españoles Y muchas cosas más Muchas cosas más bonitas en Cusco Y bueno vamos a tomar dos las fotos Nos tomarán fotos Y bueno vamos a tomar dos Bueno ya hemos llegado al final de esta aventura Y nos vemos en otra nueva aventura acá en la ciudad de Cusco Y bueno vamos a tomar dos Y bueno vamos a tomar dos